Buenas tardes, estamos en San Pedro y yo para preguntar a las personas sanpedranas sobre la defensa de la vida. Estamos aquí con el señor Jorge Javier para preguntarle algunas preguntas sobre la defensa de la vida. A ver, ¿cómo defiende usted la vida? En principio tenemos que comenzar por decir qué es la vida, qué significado tiene la vida para la humanidad. Si contemplamos nosotros nuestra existencia, nos damos cuenta que la vida es el don más grande que hemos recibido de Dios, por supuesto. Sin embargo, a pesar de ser el don más grande, no la sabemos conservar, no la sabemos amar, no la sabemos querer. ¿Y cómo es así que no la sabemos nosotros amar? Porque el hombre conforme ha ido evolucionando a través de los años con el avance de la tecnología, ha ido prácticamente autodestruyéndose. Ha ido de generación en generación, ha ido deshaciendo todo aquello que los antecesores lo habían hecho. Por ejemplo, desde sus comienzos, dos países hermosos como Grecia y como Roma, constituyen los pilares de la vida universal. Pero más adelante, el enfrentamiento entre los pueblos hizo que todo el avance por preservar la vida se viniera abajo en base a las virtudes bélicas. Y más adelante, seguimos con guerras y destrucciones que nos han traído como consecuencia el ir avanzando en una tecnología destructiva. Actualmente se ha visto que la humanidad se encuentra enfrentada prácticamente entre dos flancos. Uno es el flanco alimenticio y el otro es el flanco espérico. En el flanco alimenticio, la industria moderna ha ido creando una serie de alimentos que destruyen a la humanidad. Ya no hay respeto al alimento que sirve de base para la sustentación de la vida y por ende a la sustentación de la salud. Porque si bien es cierto que la vida es importante, la salud coayuda a que esta se mantenga bien. Pero con la creación, con el avance de la tecnología y los alimentos, con una serie de agregados que se le dan, nos vamos autodestruyendo. Más adelante también estamos notando nosotros que la falta de educación en los pueblos, como en el caso nuestro, en el Perú en general, no en el caso específico de San Pedro, del Perú en general, no hay una educación acerca de la conservación de la vida. De tal manera que comenzando por observar cómo es que se hace la limpieza en nuestro pueblo, en las calles, en una manera desordenada, casi botando y arrojando la basura por todos sitios, barriendo, levantando polvo sin pensar en que ese polvo ingresa a las casas sin respetar. Es decir, que nosotros mismos, como digo, nosotros mismos estamos autodestruyéndonos por nuestra ignorancia. Si las autoridades tuviesen un poquito más de visión, y que no es muy caro educar a la gente que la basura no debe ser arrojada en las calles, y no hablamos de la basura que se saca de las casas, hablamos de la basura que tenemos en la mano, por ejemplo, el papel, la platina o el envoltorio de cualquier dulce, de cualquier chicle, es arrojado a la calle, las cáscaras de las frutas son arrojadas a la calle, entonces, todo esto, una acumulación de basura, nos permite observar a diario en todas las calles, repito, no solamente en nuestro pueblo, aquí en Trujillo, en Lima, en todas las ciudades, no hay una cultura que nos indique cómo es que debemos nosotros respetar el medio ambiente. Aparte de eso, la vida está siendo también destruida en base a un conjunto de sonidos que destruyen a la gente, porque no hay respeto en la proliferación de las propagandas con autoparlantes, con una serie de bocinas avisando que compran o venden tal o cual mercadería, y las mismas autoridades, a veces, haciéndose propaganda de tal o cual espectáculo, pasan igual, gritando y vociferando. Todo esto constituye una acumulación de hechos que van a destruir nuestra vida. ¿Qué hacer, entonces? ¿Qué hacer frente a esta problemática? Es muy sencillo, simplemente comenzar desde la escuela. En la escuela debemos tener nosotros, como se tenía antes, porque hay que reconocerlo que antes en cada aula había un basurero. El maestro en primaria, yo recuerdo, el maestro nos decía dónde deberíamos echar los papeles. No se nos permitía arrojar basura en el patio, ni menos siquiera al salir del colegio en las calles. Pero hoy día vemos, pues, que los vendedores de dulces están en las puertas de las calles, en las puertas de los colegios, y ahí se ve que los mismos padres de familia son los que coayudan a que se aumente la basura. Dentro del colegio existen los famosos kioscos, que también no tienen siquiera un depósito donde los niños puedan arrojar. Entonces, el problema neurálgico nace ahí, en la escuela. A veces se dice, y se le echa la culpa de frente a los padres de familia, y se dice la casa. En la casa hay que darle educación. Pero, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en una casa donde el padre o la madre no tengan la cultura suficiente, que sí la tiene el maestro, para que él pueda ser el ejecutor de esta educación? El padre tal vez no tiene, pues, la cultura suficiente como para decirle a su hijo los riesgos que corren el hecho de acercarse a un lugar donde se está arrojando polvo, como cuando, por ejemplo, barren las aulas o barren los pasadizos en los colegios, los niños están que juegan sin percatarse que todo ese polvo está introduciéndose a los pulmones. Ahora, gracias a Dios, ahora ya está prohibido fumar en los colegios. Pero antes, por ejemplo, el profesor entraba con su cigarro y en el aula fumaba a diestra y siniestra sin saber que los niños se estaban contaminando. Aparte, el uso de una tiza de poca calidad permite también que la vida se vaya destruyendo a través del polvo que genera esto, que se penetre en los pulmones. Yo en la mañana conversaba con un profesor que su hija también es profesora y está padeciendo de una afección a la garganta motivo de la tiza, que absorbe, porque por más que ella no borre la pizarra, el alumno borre la pizarra, si no le han enseñado a borrar la pizarra, que tiene su método también para poder borrar sin que emene tanto polvo, todo ese polvo lo absorbe ella y los niños. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos incidir más en una cultura de conservación de la vida. La vida, como dije anteriormente, va acompañada de la salud. Teniendo una buena calidad de vida, con toda seguridad que la salud también va a ser buena. Pero si nosotros vemos que nuestra gente modesta no tiene los recursos suficientes, llámese agua, llámese desagüe, no se le recoge la basura a tiempo. El caso típico de nuestra ciudad, por ejemplo, que dos veces a la semana se recoja la basura. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hace esa pobre gente que no tiene un patio, un corral, donde poner su costal de basura o su lata de basura para poderla entregar a los dos, tres días que pasa el camión? Toda esa basura emana una serie de microbios que son absorbidos por los niños, que son la parte más vulnerable que hay en la casa. Porque en fin, los adultos ya tienen sus defensas formadas y tal vez no les choque mucho, pero a la niñez sí. Entonces, hablando de la preservación de la vida, la vida debe preservarse en la medida en que el hombre, así como vemos ahora el problema de las minas, que reclama que por qué tal o cual minera no les da tal o cual facilidad, también deberían, pues, a la vez que reciben un canon importante por la explotación de ese producto natural, deberían también tener a sus ciudades con un adelanto tecnológico que les permita, pues, hacer una higiene que conserve la vida de sus habitantes. Porque en otros lugares, sin ir muy lejos, aquí en Trujillo, ya he visto en Trujillo, las calles ya no se barren con escoba. Hay unas maquinarias que salen a manera de unas aspiradoras, que solo lo tiene la gente que puede comprar una aspiradora, ¿no? en que prende la máquina y absorbe toda la basura que se encuentra en la calle y junta, y ya la gente no absorbe ese polvo, como acá, por ejemplo, que se hace todavía a Escoba. Pero todas esas cosas no son imposibles de conseguir. Lo que ocurre es que nos falta un poco de iniciativa, un poco de cuestión, de tal suerte que nos permita cumplir con ese deber que tenemos nosotros con nuestra sociedad. Si nosotros nos imagináramos, que a veces parece un cuento, parece, digamos, una fantasía, en el Atlántico, frente a Panamá, existe tal cantidad de basura acumulada en el mar, en el océano, tal cantidad, que para poder destruir esa mole de basura que se ha ido acumulando de lo que los barcos botan las botellas, botan todo, y entonces todo eso, habría que tirar una bomba de tal manera que pueda destruirlo. Pero eso está ahí, el hombre arroja, tira al mar, echa todo, y eso se va juntando, se va juntando, y entonces se ha llegado a formar una especie de montaña de puro desperdicio nada más. Y eso lo saben las Naciones Unidas, eso lo saben los organismos internacionales que podrían hacerlo. Pero, aparte de ello, nosotros nos cuidamos del pescado, comer pescado, pero no sabemos que el mar está altamente contaminado. ¿Qué hacemos entonces nosotros por preservar la vida, si teóricamente nomás decimos que hay que hacer esto, hay que hacer este otro, hay que hacer este otro? Pero en la práctica, los encargados, nuestros gobernantes, nuestras autoridades, de llevar adelante una política de saneamiento, una política o cultura de preservar la salud, no lo hacen. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y repito, vuelvo al principio, cuando se dice, en la casa no se da la educación, es decir, al padre, a la madre, se le echa la culpa de que este niño arroje los papeles, la basura, cuando para eso está la escuela. Porque nosotros podemos, y lo hacemos, recomendar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero ¿qué ocurre? En el colegio viene lo contrario. O sea, que lo que nosotros hacemos con la mano, ellos lo corren con el pie. Entonces, el niño se ve entre dos juegos. ¿Qué hacer? Desde mi punto de vista, la recomendación final que podría yo hacer para que haya una buena calidad de vida, para que haya una conservación de la vida en general, debemos partir por ahí, por respetar el medio ambiente en que Dios nos ha puesto con suerte para vivir. Este medio ambiente que es la ciudad de San Pedro y yo, debemos conservarla limpia. Pero, ¿a dónde vamos a poder alcanzar ese propósito? Si vemos que animales vagos como los perros andan por todos sitios, que si vemos que asémilas arrojan sus porquerías por todos sitios, si vemos que en la plaza de armas, la gente que consume una gaseosa, consume, lo tira a la calle, lo tira al suelo como si fuera... Entonces, ese sería el tema central que se debería enfocar en esta búsqueda de una mejor conservación de la vida. Lo otro, es decir, y al pensar materialmente en la alimentación, la alimentación si bien es cierto que preserva la vida, tal vez no destruye tanto como destruye el medio ambiente. La alimentación muchas veces puede ser muy pobre, pero es rica en algunos aspectos que no lo tienen los grandes enlatados o las cosas que vienen importadas. Por poner un ejemplo, nuestro pueblo vive más saludable con las yucas, con los camotes, con las yunyas, con los choclos, que con un tarro de conserva que viene importado con perseverantes, que saben Dios, de cuándo los han envasado y nosotros estamos comiendo un atún, una conserva que tiene ya años. Para poner un ejemplo, en Estados Unidos se empaquetan los pagos de este año, del 2012 para el 2013, para la Pascua del 2013. De tal manera que, si ustedes vieran cómo se traen los pagos, aparecen pelotas, ¿no?, congeladas. Yo los he visto, porque ayer se nos ha dado a nosotros como regalo una pelota, que para deshielarlo había que ponerlo, pues, unas dos, tres horas en el agua para que, pues, ¿qué alimento puede ser eso? Y nosotros tenemos la suerte todavía de comer productos frescos, de consumir algo todavía que está a la mano y al alcance de nosotros. Esa es mi vocación para preservar la vida, para conservar la vida, como uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado. Paralelamente a la vida, repito, va la salud. La salud debe ser también conservada en base al respeto que debemos tener al medio ambiente en que nosotros nos desarrollamos. Ese medio ambiente que debe ser conservado. Evitar, porque aquí se habla mucho de la contaminación. ¿Cómo vamos a pedir nosotros que no haya contaminación si desde Puerto Chicamba se huele hasta acá la quema de pescado en la harina que se hace en las fábricas? ¿Qué conservación de la vida puede pedir para Carmayo si tiene una contaminación de la fábrica de cemento? Donde se ve que todos los desperdicios de la fábrica de cemento van a caer a la parte norte, donde ese es un indicio o el mismo polvo que va a caer en las viviendas que están saliendo por la vía de evitamiento a Chachepén. Si alguien se pasea por ahí y ve los techos, se imaginará cómo estarán los pulmones de esa gente. Entonces, ¿por qué gritamos tanto que Befesa no va, que Conga no va? Si aquí en la casa nosotros no hacemos nada siquiera por decir a las autoridades dónde va ese polvo de los árboles que se mete. ¿Dónde van los residuos que bota tal o cual industria que tenemos acá? Tenemos en forma artesanal la construcción del ladrillo. ¿Con qué se quema el ladrillo? El ladrillo se quema con una especie de carbón de piedra. Ese carbón de piedra es contaminante. Broquetas creo que le llaman. Es decir, este humo que sale ahí, en verdad que no lo absorbe toda la población, pero sí lo absorbe el trabajador que está ahí. Y ese trabajador tiene su hogar. Y entonces el trabajador al llegar a su casa, la señora al lavar la ropa de ese trabajador, también se va a contaminar. ¿Qué respeto a la vida se puede pedir si es que no partimos por ahí, por corregir dónde está el origen del no respeto a la vida que Dios nos ha dado? Por eso digo, insisto en que está muy bien una campaña, está muy bien todo lo que sea enseñar, todo lo que sea investigar qué es lo que están haciendo ustedes a través de diversas personas que seguramente tienen puntos diferentes al mío, pero que se haga, que se haga a fin de que ojalá sirva como un aviso para que de aquí en adelante los colegios, así como lo está haciendo el estudio, debe ser de razo, yo creo, ¿no? Debe hacerse así una campaña. Yo los felicito a quienes tienen la iniciativa de enviar a los alumnos a preguntar a una y otra casa, pero deberían ir a casas donde se ve la extrema pobreza para ver cómo nuestra gente vive, ¿no? Eso es interesante, en todos los campos es interesante, conocer la misma fuente, ahí donde se genera el hecho que el alumno vaya y converse. Ese es mi punto de vista y este es mi deseo y mi felicitación de que todo salga muy bien y felicito a tu profesor o profesora que te haya enviado porque se está haciendo una gran labor. Por algo se tiene que comenzar. Ojalá que se logre el objetivo. Muchas gracias. Estamos aquí con la señora Clara Javier para que nos responda algunas preguntas. ¿Cómo defiende usted la vida? Bueno, en forma personal, la área en la que yo laboro como docente, a diario siempre recomiendo al alumnado teniendo en cuenta lo que yo tengo como opinión y es respecto a que no solo debemos considerar la defensa de la vida por el hecho de ser cristianos o católicos, porque así nos ordena la Biblia que la vida no nos da Dios y solamente Él tiene el derecho de quitarla también, sino porque por un aspecto humano debemos de cuidarla siempre. que es lo más valioso que podemos tener. Entonces, no solo cuidarla de otras personas, sino cuidarla también en lo que respecta al ambiente en el que vivimos, el ambiente social y el ambiente natural que nos rodea. Todo aquello que nos rodea nos va a perjudicar de alguna manera siempre, pero está en nuestras manos, saber diferenciar lo bueno de lo malo, qué es lo que nos está afectando en nuestra vida y así tener una vía de solución para una mejor convivencia en el medio en el que habitamos. En primer lugar, daría y doy yo como referencia a mis alumnos que hay que cuidarnos siempre de la contaminación. La contaminación ambiental está proyectada por muchos ámbitos, no solamente es lo que nosotros podemos coger, por ejemplo, ensuciarnos las manos, sino también está en lo que podemos oler, percibir. Todo aquello que podemos percibir nos contamina, ya sean los montículos de basura, ya sean la contaminación sonora por medio de demasiada bulla que existe en nuestro alrededor, como es el caso de los clasos de la mototaxi, de los carros, ya sean los avisos que se pasan con autoparlantes muy fuertes que malogran nuestros oídos y eso se produce a diario. Por ejemplo, casi seguido pasa por esta zona y se empieza con independencia a uno de los autotaxi anunciando la venta de tamales y es tan fuerte el sonido que más el sonido de las matinales que están arreglando las calles, más el sonido de las motos y de los carros que puedan pasar nos estamos contaminando en forma auditiva sin darnos cuenta. Otra de las contaminaciones que hacemos es la contaminación visual. Nos estamos malogrando los ojos por los televisores. Ahora muy de moda los televisores plasma o lo que le llamamos también HD. Es tan fuerte el campo magnético que expulsan estos televisores pero por la moda, repito, los utilizamos, tenemos en casa. ¿Quién no tiene un televisor de esos? Porque consideran que se ve mejor la imagen pero nos estamos malogrando los ojos sin saberlo. Otra contaminación que podemos tener a nuestro alcance es también en el caso de las mujeres lo del maquillaje. A veces excedemos tanto en el uso y nosotros mismos estamos provocando el cáncer en nuestra piel sin darnos cuenta. Son tantas cosas que a veces están a nuestro alcance y en nuestras manos y ni siquiera nos adoptamos por un momento siquiera reflexionar en que nosotros mismos somos los que nos estamos dañando. O sea, ¿quién más que nosotros para proteger nuestra vida? Pero muchas veces no nos damos cuenta de eso. La siguiente pregunta es ¿por qué usted está de acuerdo a la defensa de la vida? Por mismo que soy ser humano tengo que proteger y tengo que difundir la protección de la vida. No solamente porque soy cristiana sino porque debo de protegerme una por mí misma y otra porque también protejo a mis hijos en todo caso de la contaminación cualquier pequeña contaminación que hay en el organismo lo único que va a aumentar hoy en día sin vuelta que darles es un cáncer de cualquier tipo ya sea porque nos ponemos mucho al sol o nos viene cáncer a la piel porque comemos demasiados condimentos o porque comemos una serie de sustancias queremos una serie de sustancias que nos dañan el hígado vamos a tener un cáncer al hígado cáncer a cualquier órgano de nuestro organismo se está dando ahora y es por el descuido que nosotros tenemos entonces fomento el cuidado del organismo precisamente por evitar el dolor que se produce al tener un cáncer porque tengo familia que ya hay he sido con esa enfermedad y de hecho es un dolor tanto para el paciente para el enfermo como para la familia en sí entonces ¿quién va a querer pasar nuevamente por ese dolor? Por eso mismo invoco a las personas al cuidado de su persona para que puedan tener una mejor calidad de vida Muchas gracias Estamos con el señor Héctor Benítez para que nos respondan algunas preguntas ¿Cómo defiende usted la vida? La vida hay que defenderla desde la concepción del ser que es la formación del nuevo ser dentro del útero de la madre y evitando siempre los abortos ¿Por qué usted está de acuerdo con la defensa de la vida? La defensa de la vida es lo más grande que puede tener el ser humano y en contra en favor de los otros seres vivos porque no solamente la vida de las personas sino también hay que defender la vida de los animales y de las plantas ¿Qué hace usted para defender la vida? Para defender la vida lo que yo hago es evitar la contaminación ya sea por efectos de sustancias químicas o por el humo de los vehículos y también sembrando algunas plantas y criando algunas mascotas La última pregunta sería si su esposa está embarazada y sabe que su hijo está en tumor maligno y usted desearía que su esposa lo aborte Mira la concepción o la formación de tumores malignos o cancerosos se ven ya después del nacimiento de los niños en cuanto a la formación genética intrauterina es un poco difícil conocer si es maligno o es benigno porque solamente le hacen biopsia a los seres a las personas ya nacidas a las personas o a los nuevos seres que están en formación dentro del útero no se sabe si el tumor es maligno o benigno no cuento de que no puede hacerse una biopsia que es un estudio o un análisis del nuevo tejido o formado y en ese sentido yo dejaría que mi señora dé a luz a este nuevo ser que sería mi nuevo hijo y ya después realizarle los estudios correspondientes para decartar si es benigno o es maligno Muchas gracias Estamos con el Pastor Víctor Peramatus para que nos responda algunas preguntas Pastor buenas noches Buenas noches a la plaza bienvenida a mi casa Pastor le voy a hacer las dos siguientes preguntas ¿Por qué usted está de acuerdo a la defensa de la vida? Bueno en primer lugar porque la vida nos dio nuestro Señor Jesús nuestro Padre Él nos dio la vida para que nosotros la sepamos a ministrar y tenemos que salir en defensa de ello porque Él nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado a nosotros nuestra vida no es nuestra vida la vida le pertenece a Dios La segunda pregunta es si usted tuviera una esposa embarazada y supiera que su hijo tiene un tumor maligno ¿desearía que su esposa lo aborte? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno es casi complicado vivir en ese instante pero creo que no porque nadie tiene derecho a impedir el nacimiento de una persona Dios no permite que nosotros nos constituyamos un asesino porque en eso se transforma una persona que aborta a un bebé lamentablemente si esa es la circunstancia por la cual va a venir un bebé al mundo hay que afrontarlo hay que confiar en él y sobre todo pues hay que amarlo como él lo merece y de verdad que es importante que nosotros tomemos mucha responsabilidad con eso ya que por el hecho de que como saben que no va a venir bien mejor lo prefiero abortar no nos constituimos en criminales y no nos gusta eso Muchas gracias Gracias Chao Estamos con el señor Walter Vargas para que nos responda algunas preguntas La primera ¿Cómo defiende usted la vida? La vida hay que defenderla de diferente manera Uno siempre piensa y tiene miedo a que la vida se nos termine lo más pronto posible para eso uno se cuida y lo más importante es no hacer desarreilo lectoricamente para conservar y agradecer nuestra vida ¿Por qué usted está de acuerdo a la defensa de la vida? Porque si nosotros no lo defendemos nuestra vida ¿Para qué vamos a existir en este mundo? El preservar nuestra vida requiere de muchas cosas ¿Qué hace usted para defender la vida? Para defender nuestra vida hay que evitar muchas cosas como son no irse a lugares donde existen criminalidad de evitar de ir por ciertos caminos que van contra nuestra salud o enfrentar a ciertas a ciertas circunstancias que en el transcurrir de nuestra existencia podemos encontrar la última pregunta si su esposa estuviera embarazada y usted se entera que su hijo tiene un tumor maligno ¿Desearía que su esposa lo aborte sí o no? ¿Por qué? No ¿Por qué? En primer lugar soy el defensor absoluto del maligno porque la vida es lo que hemos comenzado primero la vida es lo más preciable que uno tiene como ser humano y si viene con este temor o una enfermedad determinada solo Dios puede quitar la vida Muchas gracias Buenas noches estamos aquí con el señor Elmer León que nos va a responder algunas preguntas ¿Cómo usted defiende la vida? Bueno la vida creo que se defiende desde que una persona o un ser humano está en el vientre de una madre ¿no? evitando que está a borde o evitando que se propague el aborto en las mujeres ¿no? Hay una defensa desde que el ser humano está en formación y posteriormente la defensa de la vida también está en función a los cuidados que le da a la persona cuando es todavía un niño y finalmente cuando ya es parte de la sociedad en la que el hombre mismo hace defensa de la vida cuidando el medio ambiente cuidando 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 que las leyes mismas protejan al hombre ¿no? para evitar esto de repente algún riesgo en la vida misma ¿no? La segunda pregunta ¿por qué usted está de acuerdo a la defensa de la vida? ¿por qué? porque la vida es prácticamente es el hombre en la tierra ¿no? la vida es lo que va a dar el movimiento y lo que va a transformar al mundo el hombre ha venido para cumplir una misión aquí en esta tierra y por lo tanto si nos defendemos la vida obviamente no estamos defendiendo también a la raza humana ¿no? efectivamente la defensa de la vida es eso la raza humana no se puede extinguir tiene que seguir ¿no? más de millones de años y bueno pues eso es lo que siempre se tiene que hacer ¿no? Muchas gracias Gracias Todos amamos el sol Todos nos sentimos nuevos Cuando se los da amor y todos somos más hermanos en San Pedro de Yoc Todos tojamos la tierra y todos trabajamos juntos Todos nos sentimos ¿no? Cuando se nos va a reír porque vamos estamos que aquí es así aquí aquí se hacer si tiene pero lo se ¡Gracias! ¡Gracias!